El sábado 7 de marzo, ponete la ganida. Vuelve a Buenos Aires la guitarra que cambió la historia del rock. Slash con Miles Kennedy y los Conspirators. Slash en Argentina. Slash junto a Miles Kennedy and the Conspirators. Slash War on Fire Tour. Sábado 7 de marzo en el Estadio Mandarin Park, Avenida Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por fullticket.com. Slash en Buenos Aires. Slash en Mandarin Park.